es un gusto saludarlos bienvenidos a los expertos opinan hoy vamos a platicar sobre algunos consejos prácticos para recibir el aguinaldo y para eso le doy la bienvenida al maestro roberto colín bienvenido maestro cómo está gracias daniel muy bien gracias por la invitación al contrario gracias a usted por aceptar cuéntenos quiénes son las personas que son acreedoras o que tienen derecho a recibir aguinaldo a final del año bueno aquí platicarte el concepto de aguinaldo está contenido en la ley federal del trabajo desde 1970 es un pago que realiza el patrón al trabajador para que éste pueda sufragar básicamente sus gastos de fin de año que es navidad y fiestas de año nuevo en este sentido el patrón tiene la obligación de pagar un aguinaldo que es una compensación a nivel anual y el trabajador tiene un derecho irrenunciable de recibirlo en este caso el patrón no podría argumentar falta de capacidad económica o falta de utilidades para no pagar el aguinaldo ni tampoco podría reducir el monto del aguinaldo que tiene la obligación de pagar en términos de la ley federal del trabajo el aguinaldo solamente se puede disminuir cuando el patrón haya dado anticipos a cuenta del aguinaldo que va a recibir el trabajador a nivel anual o bien por un tema de pensión económica son los únicos conceptos que prevé la ley federal del trabajo para que pueda disminuirse el monto del aguinaldo hablando del monto del aguinaldo cómo es que se calcula bueno el monto del aguinaldo debe ser el equivalente a 15 días de salario por cada año de servicios o cada año elaborados por el trabajador este debe de pagarse más antes del día 20 de diciembre y en el caso de trabajadores que no hayan cumplido el año completo de servicios o que hayan elaborado todo el año tienen también el derecho a recibirlo pero de manera proporcional esto va a ser en función de los días que haya elaborado en el año y sin importar el número de días de que se trate ahora al ser algo que está estipulado por la ley todas las personas absolutamente tienen derecho a recibir a recibir aguinaldo o hay ciertas excepciones dependiendo la forma de contratación que tengan es interesante tu pregunta todos los trabajadores que están sujetos a una relación laboral tienen derecho a recibir el aguinaldo sin excepción alguna perfecto y ahora este aguinaldo que se nos paga genera impuestos efectivamente en términos de las leyes fiscales el aguinaldo representa un ingreso para el trabajador y este es sujeto del impuesto sobre la renta lo que significa que el patrón tendrá que calcular el monto del impuesto retenerlo del salario del aguinaldo que le pague al trabajador y enterarlo a la autoridad fiscal en este sentido el patrón pues deberá calcularlo y el procedimiento normal es el del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta que es muy recomendable para salarios bajos y en la medida en que el aguinaldo sea mayor pues es recomendable considerar el procedimiento opcional del artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que puede favorecer en términos de retención al trabajador entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestras declaraciones sí y asimismo también considerar que el aguinaldo representa una deducción para el patrón y esta es sujeta a las limitantes de las deducciones contenidas en la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta que al tratarse un ingreso exento para el trabajador deberá aplicarse el factor de punto 47 punto 53 para efecto de determinar la deducción que procede al patrón por otro lado maestro entonces qué sucede si no me pagan el aguinaldo bueno qué sucede si no te paga el aguinaldo el patrón o te lo paga de manera incompleta o de forma tardía el patro el trabajador puede interponer una reclamación ante la profedet la profedet la profedet la profedet es la procuraduría de la defensa del trabajo y esta a su vez lo que va a hacer es interponer una una denuncia ante la junta federal de conciliación y arbitraje o bien si se trata de la procuraduría local de defensa del trabajo ante la junta local de conciliación y arbitraje y además de esta denuncia hay algún tipo de sanción para el patrón que no pagó el aguinaldo es importante considerar eso porque la ley la ley federal del trabajo mexicana si prevé una sanción dado que es una obligación del patrón y un derecho del trabajador y esta está cuantificada en un monto de 50 de 50 a 5 mil humas entonces es un monto importante que pudiera que pudiera sancionarse al trabajo al patrón entonces hay que tener en cuenta que que hay que pagarlo y por otro lado hay que recibirlo y exigirlo exactamente maestro roberto colín muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática por darnos su conocimiento y gracias a ustedes por estar aquí en los expertos opinan hasta la próxima